En pérdida total, dejó su vehículo pues al manejar en completo estado de ebriedad, perdió el control del volante y se impactó contra un puente peatonal. Tras el impacto, volcó y terminó con los neumáticos hacia arriba por lo que fue detenido por los daños a municipio y manejar en estado de ebriedad. Y es que debido a la temporada, se incrementó el abuso de alcohol en jóvenes, quienes a pesar de las advertencias de las altas multas y de los operativos y campañas contra el consumo de bebidas embriagantes siguen haciendo caso omiso. Este accidente tuvo lugar sobre el periférico Luis Echeverría a la altura del Mercado de Abastos, en el carril de norte a sur, hasta donde se movilizaron elementos de Cruz Roja y de Tránsito Municipal. A pesar de lo aparatoso del percance, el joven conductor resultó ileso. Pero esto solo le permitió a los oficiales proceder a la detención, consignando el caso ante el Ministerio Público y trasladando al joven a las celdas de la Comandancia Municipal. Para RCG informó, Christopher Banegas.